hola bienvenido a mi canal espero les guste hoy he traído otro vídeo de los test de conducir a mí espero que les guste de la campanita porque se viene se pasa el test en el móvil vamos a hacer el test hoy de este este sesión está permitido conseguir no el condón 5 no podrá entrar en un cv de paso dije que se hacen la conducta un bar el rojo y esta gorra directa estoy me debe el ritmo de veces de paso que se vista si quiere se debe pasar turismo esta señal que es prohibido igualar las gorillitas vamos chicos, dice esta carretera que distancia lateral su idea debe adelantar al ciclista un metro que al mínimo un metro y medio un metro y medio ¿podría circular carril reservada para alto piso? no, como no me generaba esta es la intención que la señal debe tener cuando un ciclista la señal investigada de paso un paso en nivel esta es permitido adelantar paso señal prohibido 11,2 debe son más decisión si cualquier un paso peatón que está regulado por ese paso esa gente si cual tiene preferencia en paso si si deja déjalo aquí eso es de jenny ahora cuando salga se los da vale que debe hacer llegar una selección rica con esta señal si paso los vídeos que se perciben detenerse precisamente pasar porque tengo propiedad si pasar que viaje está sin contar de vida utiliza casco siempre un ciclo de de dos ruedas está abrigado circular por bien indica esta señal si no tiene que permitir el igual cortar hemorragia que señal directamente sobre cada carril única distancia que carril podrá la la gente aliento pasar rápido vamos 5 fallos está bien dice vemos aquí dice es sencillo es está permitido este conductor directamente el brazo no el conductor de un 5 2 podría tener una ciberia para en un ciberio de paso dirigirse a la ciberia conductor va a tomar vía izquierda en la gorrieta que interior interiario debe seguir es interior rojo si detiene detrás de vehículo rojo que debe hacer cuando esté re 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 nude la mancha velocidad de detenerme aunque se acerque ningún peligro este gorrieta ciclista debe ceder paso trismo que vehículo está correctamente estacionado la fuente verde esa señal prohibido caminada sentido en la mancha que situación lateral de su vida deja un 5 motrón adelantado solamente medio un metro y medio como mínimo podrá circular una carrera reservada por youtube no como no me genera vemos aquí en el shopping pasar esta intersección que esta señal debe el disincultor la señal vertical esto un paso está permitido adelantar no como no me genera vemos aquí dice un circulador debe sobreter situación técnica de un estacionamiento de tv cualquier motor seguridad de vehículo un paso peatón no está regular semáforo por agentes de circulación tiene preferencia de paso si en que debe hacer llegar nuestra decisión con esta señal pasar porque tengo propiedad veamos la cabeza durante la carga de combustible para la radio estarán en su cuadricito ligero es sí dice cuando pasajero viaja en el seguro debe utilizar casco siempre si como dos de dos ruedas estar obligada a segurar por una vía indica puesta señal es no que harías permitir lugar para contar hemorragia a la permitida un presencia en dirección mente sobre herido herida este formatografía hay que se se va en si de cada carril es indicar indicaciones distantes distintas que carril para utilizar en los vehículos carril indicar de una flecha verde el agente ordina que me den bueno chico más es bueno test dice cuál es el siguiente tipo de casco protección crees que ofrece un mayor un casco sin visa un casco abierto un casco integral yo creo integral integral siempre integral ve bajo la vez este es un 45 ligero que velocidad máxima puede decir que este 45 que es un más por hora un 5 ligero que indica esta señal este escalón lateral es también de la casa de la derecha subida de una fuente pendiente es una extra miente de la casada por la derecha 11 un 45 ligero podrá entrar en una vía indica esta señal no está el teléfono móvil el hombre dice peligroso por conducir cuando si jueves se llamada o conectado un auricular se utiliza fuera de casada de parte establecimiento es así en paso en que posible de los vehículos que se crucen para pasar prioridad la v la circulación de la derecha llega a la institución para seguir de frente y la derecha podrá por aquí dirigir la derecha yo creo la no la la debe girar a derecha los 5 podrían circular grupos de forma de un peatón no esta señal circula carril izquierda ciclo paralelo adelantar adelantar es verano es permitir circular sin casco protección no porque se autoriza siempre claro digo se autoriza siempre los dibujos de los neumáticos de un psicomotor de disparación polos sustituirlo por bueno estado cuando hay mucha nieve cazar aconsejable circular sobre eso cuando la gente realiza toques silbato ordena la obesidad moderada la más distancia y la disminución de la renomotación de la más para cuando conseguir forma eficaz es necesidad circular dando excelentes frenazos presidencial moderada antes unir cofín sin para formar eficaz necesidad circular yo quiero la B la B la necesidad moderada adecada significativamente con el permiso hay esta primera circular micro tres ruedas no porque se permite cuando si solo autoriza cuando sigue vehículos si como moto si como supone desincuentras cúbico este prohibido pasar instalado de la casa que esté sustituado por la a debe traficer llevar más dos minutos interior de un túnel media subida de la indicada con continuación debe tomar parar motor apagar motor se va a actualizar gafas no este primer circula por las vías públicas escuchando no una decisión con el dibujo va a girar de esta permite pasar no si ahora cuando falla chicos vamos hemos fallado antes hemos fallado 5 6 estamos bien 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 va a ver el resultado desde cuando el siguiente tipo de casco protección crees que ofrece un mayor protección es un casco la B la C es un casco integral un 45 ligero que de velocidad máxima no podrá superar la 45 kilómetros por una todavía en qué indica esta señal de la B dice estacionamiento de la causada por el lado derecho cuando un cuadrifico ligajero podrá entrar de un día con esta señal no es uso de teléfono móvil no respondiente peligros para conducir cuando se atoriza fuega de la casada de la parte tal posible hacer el vehículo impenizado un paso triste de un que está prohibido paso sumustra sumustraneo de los vehículos que se cruzan de un vehículo podrá pasar primer lugar cuando la señal B circula por un carril derecha llega a la distinción debe girar a la derecha un ciclo motores podría circular a un grupo de E no esta señal se prohíbe adelantar el verano está permitido circular casco protección no debo utilizar siempre que autoriza casco los dibujos de los neumáticos de su 5 2 de desaparecido por uso debe sustituirlo si para otro buen estado cuando muchas niveles la calzada es aconsejable circular surcos de deja los demás vehículos si cuando la gente realiza toque largo de lima selvado es ordenado renunado de la marcha para conducir forma eficaz necesaria circular velocidad moderada de cuerda y unificamente cuando permiso a me está permitido conducir un vehículo de tres ruedas si vehículo con un motor cilindrada no supera así con el cúbico este procedimiento para la calzada calzada que está situado la señal a la señal b de 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 más dos minutos de un túnel que medida de subidas de el enrique cuando todo debe tomar para parar de motón debe utilizar gafas no de durmamiento por padecido por las luces de los vígor o no este pedido por las vías públicas escuchando música cuando al cual puestos no nunca esa decisión señal con el semáforo dibujo bd va a girar derecha derecha le está permitido pasar si vaya chicos espero que les guste dale a de la campanita porque se viene el acertes página adeo glo cloud u de esa es una página en se va a acertes espero que guste dale a campanita pausa se viene en mi canal este notiz te moto y espero que guste de la campanita un saludo y dale like adiós